Señoras, pelota que viene al medio, va ganando, viene el útil de la selección celeste, el árbitro cobra la falta, le comían el garrón en la mitad de la cancha al pajarito, que ya no es pajarito, le dicen a Alcón, será un águila más adelante. Hay pelota quieta, tiro libre para la celeste, señoras y señores, en la 104.5 voces estamos, cada vez que la toca Valverde tiene un núcleo de gente que lo va acompañando para evitar que tenga la tranquilidad de disponer del balón. Hay tiro libre para Uruguay, acomodó la pelota, en el área van los grandotes, le va a pegar de la cruza, acomoda al útil de la cruza, acomoda la pelota, número 7 en la espalda, va a ser el centro para la selección uruguaya, Nicolás de la cruza, acomodando el balón, va al arco, cabezazo, bien está. ¡Gol! ¡Pelistri! Se tuvo que agachar, Pelistri, para conectar el gol, el centro que vino del costado zurdo, qué displicencia mamita querida para marcar en el área, y la pelota tiene que agacharse, Pelistri, para colocar y aparece solo. Cuando iban a buscar a los grandes, te cabeció el chiquito, Pelistri el gol, 8 minutos de juego, de este primer tiempo está ganando Uruguay, 1 a 0, frente a Bolivia, Pelistri el gol. ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, dos cabezazos en el área, gol y casi que hubieron tres. Es un error defensivo importante en una jugada bien hecha de Uruguay también, porque vino el pase hacia el costado izquierdo, la bajada hacia el medio con golpe de cabeza, y en definitiva una floja defensa del equipo boliviano para marcar el tanto que se veía venir ya en los primeros minutos. 8 minutos y ya Uruguay gana 1 a 0. Sí, lo decíamos recién, ¿eh? No, también daba alguna facilidad por el sector derecho por allí, ganó Uruguay, Pelistri con mucha franquicia marcó el tanto. Había que encontrar la diferencia rápida, Darwin malogró la primera en el minuto y medio de partido, jugada preparada, pelota quieta, buen centro de la cruz, ganó por arriba, Renal Araujo y se metió en el segundo palo Pelistri, está ganando Uruguay, era lo que necesitaba el equipo de Bielsa. En qué ojo lo de Bruno en San Carlos están todas las bebidas al mejor precio, ventas por mayor y menor con reparto a domicilio. Lo de Bruno en San Carlos, 33 Pecadito Oriental, 099-201-871. En los últimos años, Maldonado ha vivido un cambio sustancial, por eso apostamos a una continuidad tomando nuestros desafíos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El 30 de julio votamos a Miguel Plata en la lista 93, juntos podemos alcanzar el departamento que soñamos. Allá va con la pelota Darwin, ¡está ganó! ¡Gol de Darwin! Y bueno, son tres tiros, un peso para Darwin, erra uno, está, erra dos, bueno, dale. Y en el tercero lo ejecutó de pierna izquierda, ¡qué linda pelota! Y cómo rompió en velocidad Darwin Núñez buscando el vacío al ángulo superior izquierdo, pone la pelota arriba. Es que tanto va el cántaro al agua y es tan vieja la frase como eficiente en su epílogo la misma. Preciosa pelota que le coloca Araujo a Darwin Núñez y la pone en el trampero. Lo mejor que tiene el equipo boliviano, Vicarra, la fue a buscar dos veces adentro. Gana Uruguay dos tantos contra 0, 21 de juego de la primera parte. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, le dije hace un ratito que iba a venir, que era cuestión de esperar y vino. Se adelantó Bolivia, quedó el agujero por ese costado derecho de la defensa. El pique de Núñez y la definición ante el arquero que hizo la de Cristo, pero no le alcanzó. Segundo Uruguay. Y bueno, no hay con qué darle a la selección por parte de Bolivia. Sí, señor, asunto liquidado. Le están sobrando a este partido una buena cantidad de minutos, evidentemente. Lo mejor de Uruguay fue la jugada colectiva, la trajeron desde atrás. Muy bien jugada, el pase en profundidad de Araujo fue muy bueno. Y también bien Núñez en la definición. Gran contragolpe de la selección cuando Bolivia se animó, pecó con el segundo gol de la selección. Gran corrida de Maxi Araujo por izquierda. Esperó el momento justo para la diagonal de Darwin Núñez, que siempre está. Puede errar uno, puede errar dos, puede errar tres, pero siempre Darwin Núñez la mete. Está ganando Uruguay dos a cero. Ya no es partido. Va, no es partido desde el arranque. Allá va Uruguay, busca el tercero, tiro al arco. Me gusta, me gusta, me gusta. Grítelo. ¡Gol! Gol de Uruguay, Maximiliano Araujo, generoso, modesto, con poca prensa, con poca chapa. Habla poco, juega mucho. Pelota preciosa colocada otra vez por de la Cruz. Un escribano, si se quiere, para verificar en el campo lo necesario para rubricar y dar fe a los que definen. Y aparece Araujo, sin problema ninguno, cayendo por la derecha, cortando hacia adentro para lograr el gol que pone a Uruguay. Tres tantos contra cero frente a Bolivia. Está bien, ¿eh? Está bien el pase de la Cruz. Está bárbara la definición de Araujo. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Notable el pase de la Cruz otra vez, ¿no? Jugador que te pone en carrera para el gol en cualquier momento. Acá fue buena la jugada de triangulación de Uruguay que hace rato no se veía. Con cierta precisión y la definición de Araujo para marcar el 3 a 0. Lo dicho, era cuestión de proponérselo y de mejorar algunas cuestiones y ya está. A pesar de que Uruguay ha bajado el ritmo, le gana a Bolivia como quiera. Bien, una muy buena jugada colectiva que nace en un quite de Nández que se tiende hacia el centro. Y después liquida Araujo para ponerle el tercero en un partido que hace mucho rato le están sobrando minutos. Bueno, era momento que el equipo despertara en cancha. Una buena presión en la mitad del terreno, una muy buena recuperación de Nández. La habilitación para Nicolás de la Cruz y en uno de los mejores partidos que está teniendo el jugador del Flamengo en la selección uruguaya lo deja de macho a Maxi Araujo para que el jugador que milita en el fútbol mexicano anote su segundo gol en esta Copa América. Era momento que el equipo recuperara la memoria para encontrar la diferencia más adecuada en el encuentro. Le dije que iban a hacer cambios en grupo, a manojo los cambios. La está pidiendo desesperadamente por la derecha Nathan Nández. Lo ven prepararse a Suárez y en Estados Unidos la gente se para y grita. Se puso la venda en la mano, donde tiene el nombre de la familia. No sé qué dedo se va a chupar, hoy se hace un gol. La pelota que viene larga, va recogiendo Uruguay. Viene el cuarto, domina, centro, agarró la pelota, tiró. ¡Gol! Gol de Uruguay, Valverde. Viene el cuarto, jugaba mal Valverde. Y dijo yo, ¿qué puedo hacer para enmendar este error de la falta de confianza que tienen estos comentaristas en mí? ¡Hacer el cuarto! Cuarto gol de Uruguay, Valverde. Minuto 36 de juego de este segundo tiempo. Rompió líneas, la armó él y la fue a buscar él y está el gol. Valverde y Uruguay 4 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, y esta vez la hizo fácil, ¿no? Cortó por el medio, jugó con Pellistri otra vez, protagonista. Muy buen pase al medio y la definición hacia el costado. Medio ahí le pegó, más o menos, pero le salió muy bien. Y abajo, contra el palo, pone 4 a 0 de este partido. Bien. Valverde, que no había jugado bien, decíamos. En una pared larga con Pellistri. Bueno, pone el cuarto tanto. Y el deseo de Bolivia de que esto termine de una vez por todas. Es lo que tiene este equipo. Cuando se despierta, realmente hace la diferencia. Pasó lo mismo contra la selección de Panamá. Estuvo dormido durante mucho tiempo en el segundo tiempo y luego hizo la diferencia sobre el final. Ahora repite, repite la receta. Una muy buena pared entre Valverde y Pellistri para la definición del jugador del Real Madrid. 4 a 0, un resultado, un resultado con todas las de la ley. Y ahora lo único que falta, que los uruguayos que están en el estadio vean un gol de Suárez en este partido. Por voces, más fútbol en cada gol. ¿Y por qué no jugamos de ser este? Ya mete en el centro. Valaria, cabezazo, puede estar. ¡Suárez! ¡No, fue Ventancur! Ventancur, gol, qué formidable. Ventancur, gol al segundo palo. Le pasa por arriba del hop a Suárez que atacó al primero. Ventancur, al segundo palo. Es que el tipo ni jugó, ni se cambió, ni se arregló. Entró a la cancha, se paró en el área y el gol. Una cosa formidable, una eficiencia bárbara, Ventancur. Richi lo llamaba con el pensamiento, lo quería dentro de la cancha. Y Ventancur pone el quinto. Cuando muere el partido a los 44, gana Uruguay 5 a 0, sin despeinarse. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Golazo, la verdad, bien metido el pase al centro, al segundo palo. Y el cabezazo de Ventancur que entró y marcó, como el otro día. Entró y la primera que tocó lo dejó para que de la cruz metiera el centro correcto. Bueno, hoy directamente fue y cabeceó en el segundo palo para poner el quinto. Sí, totalmente, ¿no? En un partido ya hace rato liquidado de la cruz pone el quinto para festejar y para darle esta lotería al equipo uruguayo y desnudar, una vez más, las falencias en todos los aspectos del equipo boliviano. Una notable ejecución del tiro libre por parte de Schorzer Berrascaeta. Otro punto alto de la selección, ¿cómo aprovecha esas situaciones de juego? ¿Cómo aprovecha las situaciones de pelota quieta? Un centro al segundo palo para que entre el nuevo Ventancur. Un jugador que se merece estar con muchos más minutos en cancha para poner el quinto en el partido. Uruguay cumple con todos los objetivos.